así que nada vamos a hacer como siempre vamos a saludar a la gente que esté en youtube que esté viendo esta parte del directo las noticias de astronomía que hoy es 25 de septiembre es domingo y es un domingo extraño es un domingo extraño porque en principio iba a ser el domingo de antes de que la misión dar choque con dimorphos con el pequeño satélite del asteroide dimos y también antes del lanzamiento de artemis a1 pero resulta que artemis a1 no se va a lanzar el martes 27 y veremos si no se lanza el 2 de octubre o si e incluso se pospone semanas está en la situación ahora mismo bastante complicada entonces lo vamos a repasar ahora lo vamos a comentar y a los que lo estáis viendo en youtube ya os adelanto tengo un constipado de cuidado entonces pues eso a lo mejor la voz suena rara a lo mejor se me ve más cansado que otras veces se me ve fastidiado etcétera entonces simplemente eso es lo que tienen los resfiados que son un poco cabritos entonces lo primero que vamos a hacer es como siempre la imagen del día primero voy a ponerla así porque esta vez es más grande que el tamaño de la pantalla que el tamaño de la imagen en el stream así que es esta es la imagen completa en una resolución brutal esto es la aguja es como se la suele llamar en la nebulosa del águila y en la descripción lo que pone dice aquí la llaman helada aquí lo llaman helada marlita muchas gracias por la raid que tal como estáis como ha ido el stream aquí la llaman helada es otro dos nombres que tienen pero vamos yo normalmente siempre lo oido como la aguja de spire en inglés dice las esculturas de polvo de la nebulosa del águila se están evaporando dice mientras la potente luz de las estrellas va erosionando poco a poco las montañas cósmicas frías dice este caricaturesco este pintoresco pilar más que caricaturesco este pintoresco pilar que permanece en pie podría ser imaginado como bestias míticas no lo termino de ver pero bueno vamos a vamos a suponer que sí dice destacado aquí se ve uno de varios pilares de polvo llamativos de la nebulosa del águila que podría bien ser descrita como una gigantesca hada alienígena no lo termino de ver sinceramente no lo termino de ver de la misma manera que puedes decir que aquí a la un hada alienígena gigantesca puedes decir que hay un dragón por dónde está sin embargo mide tiene 10 años luz de altura y expulsa radiación mucho más caliente que el fugo común dice la gran nebulosa del águila o el conjunto de la nebulosa del águila meser 16 es en realidad una gigantesca coraza cáscara de gas que se está evaporando de gas y polvo en cuyo interior se encuentra una cavidad en crecimiento repleta con una espectacular guardería estrellas una espectacular guardería estelar que está formando en estos momentos un cúmulo abierto de estrellas los cúmulos abiertos son agrupaciones de estrellas recién nacidas este gran pilar que está a 7000 años luz de distancia se evaporará seguramente en unos 100.000 años la imagen destacada está mostrada aquí con colores reasignados científicamente y fue tomada por el telescopio espacial Hubble en la órbita de la tierra es una es una de las formaciones más conocidas de la nebulosa del águila es una de las formaciones más conocidas de la nebulosa del águila porque no sé aquí en Wikipedia en inglés tienen un montón de versiones recogidas esta es la que busco esta es la que quiero si os fijáis en el centro esto es la nebulosa del águila aquí están los pilares de la creación que es sin duda lo más conocido es el elemento más conocido de la nebulosa del águila y justo a su izquierda aquí esta es la aguja helada o llamadlo como queráis que es lo que se destaca en la imagen del día de la NASA entonces es un cuento de la imagen del día había estornudado hasta ahora y tenía que ser ahora que estoy con las noticias astronómicas todo bien me encanta la ley de Murphy me encanta la ley de Murphy más de una hora en directo no estornudado ni una sola vez empiezo con las noticias astronomía 2 el tirón venga todo bien a ver antes de empezar con las noticias en sí estamos muy pendientes de esto es de Artemisa 1 la NASA porque ya os decía no se va a lanzar el 27 de septiembre no se va a lanzar este martes se ha pospuesto y se ha pospuesto por meteorología porque hay una de momento es una tormenta tropical pero es un sistema bastante bestia que es la tormenta tropical IAN que está aquí es este sistema aquí abajo y bueno no voy no voy a ocultar el rumbo que va a seguir ahora mismo está aquí la cosa es si veis el rumbo que va a seguir va a afectar a eeuu de lleno va a llegar a florida y en realidad se espera que llegue aquí el viernes que viene viernes que viene estará ya al norte de florida como tormenta tropical es lo que indica el color verde y la cosa es el problema si visteis las la sección de noticias del viernes es que por los vientos que se puedan dar en cabo cañaveral puede que necesiten llevarse el cohete al edificio de asamblaje de vehículos la decisión la iban a tomar ayer sábado y decidieron que no ayer decidieron posponerlo iban a esperar a tener más información para ver si hacían ese rollback es como se llama en inglés o no y ahora mismo en este momento están lo que han dicho es que están pendientes de la evolución de la tormenta tropical es tormenta tropical todavía pero se espera que se convierta en huracán de categoría 3 llegando a eeuu y tomarán una decisión esta noche esta noche en la costa este de eeuu es decir será a las 3 4 de la mañana aquí en la península ibérica seguramente será algo así veremos qué deciden si deciden que tienen que hacer rollback que no pueden arriesgarse a dejar el cohete en la plataforma porque es posible que se venga abajo directamente que el viento lo derribe el lanzamiento se retrasaría semanas hasta cuándo exactamente habría que verlo puede que se vaya noviembre vale si no lo hacen si no hacen el rollback y lo dejan en la plataforma el lanzamiento sería en los de octubre siempre y cuando la meteorología acompañe desde luego este sistema va a pasar antes del próximo domingo el domingo 2 de octubre es la siguiente oportunidad y ya lo veis viernes 8 de la noche estaría allá al norte de de florida y no debería ser un problema por tanto dicho esto claro estamos hablando del lanzamiento que se lleva a cabo será el domingo que viene que da mucho tiempo que da mucho tiempo así que habrá que ver cómo evoluciona esto pero vamos es de lo que estamos pendientes ahora por eso porque ellos lo que dicen aquí en este artículo es que han iniciado los preparativos para si fuese necesario realizar el rollback y llevarse el cohete y la cápsula al edificio de asamblaje de vehículos así que es de lo que ahora mismo lo que estamos todos pendientes además de dar pero claro dar la cosa con darte es que dar se va a llevar a cabo o sea dar alcanza su destino mañana y ya está no tiene mucho más y lo vamos a ver en directo aquí en en twitch por cierto será la una y algo de la mañana aquí en la pensión ibérica y estaré estar en directo como siempre así que lo veremos aquí no sé exactamente qué es lo que veremos pero bueno algo algo veremos y bueno en cuanto a noticias hay elegido cuatro no prometo que vaya a comentar las cuatro más que nada porque está por ejemplo bastante larga pero es verdad que es interesante es verdad que es interesante al loro que no estamos tan mal hombre es el chat jugando con los sonidos del stream a ver decía que la noticia esta es dice misteriosas ondas en la vía láctea fueron provocadas por el paso de una galaxia enana utilizando los datos de la sonda gaia un equipo liderado por investigadores de la universidad lund en suecia ha demostrado que grandes partes del disco exterior de la vía láctea vibran estas ondas fueron causadas son causadas perdón por una galaxia enana que ahora se encuentra en la dirección de la constelación de sagitario y que agitó nuestra galaxia al pasar por aquí hace cientos de millones de años dice nuestro hogar cósmico la vía láctea contiene 13.000 y 400 mil millones de estrellas los astrónomos creen que la galaxia nació hace 13 mil 600 millones de años emergiendo de una nube de gas en rotación compuesto por hidrógeno y helio a lo largo de miles de millones de años ese gas se acumuló en un disco en rotación de las estrellas tales como el sol se formaron en el nuevo estudio publicado en la revista modeling software de royal astronomical society el equipo de investigación presenta sus hallazgos sobre las estrellas en las regiones exteriores del disco galáctico podemos ver estas que estas estrellas en guábeles se bambolean vendría a ser la palabra que utilizaremos en castellano y se mueven arriba y abajo verticalmente vamos a diferentes velocidades cuando la galaxia nana de sagitario pasó por la vía láctea creó movimientos de onda en nuestra galaxia un poco como cuando lanzamos una piedra a un charco ha explicado paul mcmillan el investigador bueno un charco a un lago ha explicado paul mcmillan el astrónomo investigador de observatorio lund que ha liderado el estudio al utilizar los datos del del telescopio espacial gaia europeo el equipo de investigación ha sido capaz de estudiar una región mucho más grande del disco de la vía láctea de lo que era posible anteriormente al medir la intensidad de esas ondas en diferentes partes del disco los investigadores han comenzado a construir un rompecabezas complejo que proporciona pistas sobre historia de sagitario y su órbita alrededor de nuestra galaxia en estos momentos sagitario está siendo destruida poco a poco la galaxia enana elíptica de sagitario vamos la galaxia enana de sagitario pero debería ser la galaxia enana elíptica de sagitario es que ahí está también la galaxia enana esferoidal de sagitario si no lo acuerdo mal a lo mejor me estoy componiendo y es otra constelación pero jugaría que era de sagitario y a lo mejor se refiere a eso pero seguramente sea la galaxia enana elíptica eso si no me estoy liando yo directamente estoy confundiendo la misma galaxia enana y tomándola como dos diferentes pero juro ya que no que son dos diferentes de verdad en cualquier caso los está siendo destruida vale en pero hace mil dos mil millones de años era significativamente más grande seguramente tenía alrededor del 20 por ciento de la masa del disco de la vía láctea dice paul macmillan los investigadores se vieron sorprendidos por cuánto de la vía láctea podían estudiar con los datos de la sonda gaia para hasta la fecha el telescopio que lleva en operación desde 2013 ha medido los movimientos a lo largo del firmamento de aproximadamente 2 mil millones de estrellas y el movimiento hacia o alejándose de nosotros de 33 millones de estrellas con este nuevo descubrimiento podemos estudiar la vía láctea de la misma manera que los geólogos realizan obtienen conclusiones sobre la estructura de la tierra a partir de las ondas sísmicas que viajan a través de ella este tipo de sismología galáctica nos enseñará mucho sobre nuestra galaxia y su evolución o sea que en realidad es es interesante pero si os digo la verdad pensaba que era más interesante de lo que realmente es en cuanto a que lo que dice al final siempre soy de para medir hasta qué punto es interesante reduce la noticia al absurdo y si el titular sigue siendo interesante has acertado y si no igual le has dedicado tiempo a una a una castaña y claro al final aquí el titular después de leer la noticia es hace mil millones de años la vía láctea fue visitada por la galaxia analítica de sagitario y pasaron cosas ya es lo que suele pasar cuando una galaxia choca con otra suelen pasar cosas lo raro es que no sea así entonces claro no es tan interesante como pensaba porque en realidad lo que dicen es simplemente eso lo que escriben es qué efecto tuvo la galaxia analítica de sagitario y que lo han podido estudiar gracias a la sonda gaia o sea sirve más para darle importancia una vez más a la sonda gaia y ver que ha sido muy importante que se ha sido muy importante el catálogo de datos de observaciones estrellas que está creando porque son dos mil millones de estrellas el movimiento de dos mil millones de estrellas es una locura es una puñetera locura y claro está siendo pues muy muy valioso para todo este tipo de estudios y luego esto que hoy si os digo la verdad la parte de noticias de astronomía tiene una parte importante de búsqueda de vida extraterrestre inteligente y de búsqueda de vida extraterrestre porque esta es otra dice el reanálisis de los datos permite definir nuevos límites en las tecnofirmas extragalácticas aquí pone potentes yo diría más potentes yo diría más de sea de manchester y breakthrough gliss en la iniciativa que busca señales de vida inteligente en el universo han anunciado un reanálisis de datos existentes que ese que extiende la búsqueda de vida extraterrestre inteligente en un nuevo reino de en un nuevo campo más bien de espacio de parámetros y permite colocar límites estrictos en la existencia de tecnofirmas extragalácticas una tecnofirma ya sabéis es una señal tecnológica es decir una señal que si se observase se capta se determinaría que sólo puede ser producto de una civilización que sólo ser producto de tecnología no puede ser producto de un proceso biológico y dice reconocer dice reconociendo que las observaciones las campañas de observación en radio tienen como objetivo de estrellas cercanas también son sensibles a los objetos de fondo cósmicos es decir a las galaxias más lejanas o galaxias lejanas dice en particular galaxias grupos de galaxias y cúmulos de galaxias el profesor michael el garret de la universidad de manchester colaborando con el director de el instituto de vida extraterrestre inteligente de berkeley es decir seti andrew simeon que también es un profesor visitante en manchester profesor visitantes a profesor invitado supongo sea eso dice ha sido capaz de definir nuevos límites en la abundancia de transmisores muy potentes en galaxias y otros objetos cósmicos que se ubiquen cerca de nuestra propia vía láctea se han centrado en observaciones previas realizadas por el telescopio green bank observando 469 objetivos de campo de breakthrough glissan que se encuentran en lejos se encuentran lejos de nosotros a no que se encuentran lejos de el gas y el polvo que oscurecen el plano de nuestra galaxia de la vía láctea dice en estos campos identifican más de 140 mil sistemas extra extra galácticos perdón incluyendo varios exóticos astrofísicos aquí lo de exóticos astrofísicos lo que quiere decir es simplemente una expresión para hablar de objetos o formaciones que no son comunes nada más por ejemplo galaxias en interacción galaxias en interacción son galaxias en proceso de colisión no es otra cosa dice varios tipos de núcleos galácticos activos recordar que al final el núcleo galáctico activo es literalmente un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia grande que está absorbiendo una cantidad de material muy alta y galaxias radio galaxias es decir galaxias que son más brillantes en espectro de radio de lo que lo son el espectro visible que también es de nuevo porque hay una cierta cantidad de actividad en el agujero negro supermasivo de esa galaxia y por eso se ve esa actividad que no se ve en el espectro visible y diferentes sistemas de lente gravitacional y sistemas donde los cúmulos de galaxias lo que hacen es amplificar la gravedad de ese cúmulo de galaxias lo que hace es amplificar la luz de galaxias todavía más lejanas la mayor parte de estas puentes se ubican en distancias cosmológicas distancias cosmológicas aquí lo que hay que decir es que no estamos hablando de algo que está a mil años luz estamos hablando de algo que está en distancias de otras galaxias desde millones de años y ese primer inventario también incluye varias galaxias cercanas grupos de galaxias y cúmulos de galaxias bueno aquí en distancias cosmológicas se refieren a supongo que al menos como mínimo será cientos de millones de años luz para que luego incluyan también galaxias cercanas dice aunque estos sistemas están localizados a muchos millones de años luz si la fuerza de estas tecnofirmas sigue una distribución una me saldrá estoy estoy espesísimo y con el puñetero catarro como se llama la traducción de por lo de su ley potencial leches una ley potencial aproximada dice como los como hacen los transmisores de la tierra dice puede que haya unos unas puede que haya muy pocas señales pero muy brillantes que sean detectables el programa de break through glisen también está tiene como objetivo también está estudiando las 100 galaxias más cercanas pero en el futuro estaremos observando específicamente grandes concentraciones de estrellas en distancias cosmológicas para poder analizar o buscar esas tecnofirmas muy escasas pero muy brillantes dice el doctor andrew simeon las galaxias cercanas grupos de galaxias y cúmulos de galaxias son un gran lugar en el que buscar estas señales potentes y raras ya que estos sistemas contienen cientos de miles de millones de estrellas y muchos de ellos potencialmente albergarán planetas habitables desde que perdón dado que las campañas originales de break through glisen no han detectado ninguna tecno firma garrer y simeon son capaces de definir límites en la función de luminosidad de los posibles transmisores extraterrestres y limita la abundancia de los transmisores muy potentes asociados con los miles de millones de estrellas que comprenden los sistemas que también no espera de esta fase esta frase tan larga necesita una coma en algún lado porque al traducirla no tiene sentido garret de simeon han sido capaces de poner límites en la función de luminosidad de potente de transmisores extraterrestres potenciales de posibles transmisores extraterrestres y límites en la prevale en la prevalencia abundancia de transmisores muy potentes asociados con los miles de millones de estrellas vale y también madre mía que forma y también se han determinado límites en la abundancia de transmisores muy potentes asociados con los miles de millones de estrellas que comprenden estos sistemas ahora sí ahora sí dice durante un tiempo garret a se ha visto es que ha perturbado no es la palabra más apropiada que diciéramos en castellano que en inglés se utilizan aquí el trouble ha estado dando vueltas dice al hecho de que anteriores campañas de observación del proyecto seti de busca de vías atrás inteligente dice no han tenido en cuenta el hecho de que el campo de visión de un radiotelescopio también incluye muchos objetos más lejanos dice además de la estrella cercana que se esté observando él cree que estas campañas de radio de búsqueda de vías atrás inteligente permiten definir límites en la abundancia de inteligencia extraterrestre en un universo distante más a menudo de lo que generalmente se suele pensar el estudio es consensión extractive transmitter vía extractive transmitters vía breakthrough listen observations of background sources que ha sido aceptado para publicación en la revista monthly notices of the royal astronomical society vale bien aquí en realidad lo que está diciendo esto porque entre que yo soy de catarrato y que la redacción por momentos es un poco de aquellas maneras es básicamente que cuando estamos realizando una campaña de busca de vías atrás inteligente y estamos observando una estrella vamos a poner 300 años luz en esa misma dirección se están observando también galaxias a millones de años luz pensad en la imagen del telescopio james web de nocturno estábamos viendo nocturno y que decía yo digo es que hasta en estas imágenes se ven galaxias muy lejanas millones de años luz y se ven ahí y lo que dice garret es básicamente bueno en la búsqueda de esas señales vale estamos buscando posibles señales alrededor de esa estrella pero es que también estamos viendo galaxias muy lejanas y el hecho de que no detectemos ninguna señal de esas galaxias quiere decir que por tanto no hay ningún transmisor de una potencia x en esas galaxias porque si no habríamos detectado la señal es decir establecen el límite de no hay ningún transmisor que llegue a esta potencia porque si pasase de esta potencia detectaríamos la señal eso es lo que hacen tiene sentido para imaginar que estáis a eso me ocurre un ejemplo a ver si se me ocurre un ejemplo que no sea que no sea demasiado demasiado extraño imaginad que estáis en la costa al lado de un faro estáis viendo la línea de la costa y hay poblaciones en la distancia y que son kilómetros y kilómetros de costa lo que podéis ver y sólo podéis ver las poblaciones que están a unos pocos kilómetros y las más lejanas sin embargo no llegáis a distinguirlas porque porque no brillan lo suficiente a pesar de que todas utilizan la misma tecnología el mismo sistema de iluminación qué potencia tendrían que tener una población que estuviese a 15 kilómetros en ese escenario aunque no tenga sentido simplemente estamos dejándonos llevar para poder verlo básicamente es lo que hace garret pero con tecnofirmas qué potencia tendrían que tener esas tecnofirmas de esas galaxias para que al observar esta estrella tan cercana pudiésemos verlas pudiésemos detectar esas tecnofirmas eso es lo que lo que hace el estudio y bueno no entran en cifras concretas porque esto también será una pesadilla de cuantificar pero lo que dice es que han perdido han podido establecer límites estrictos de a una galaxia que esté a equis distancia tendría que tener un transmisor de equis potencia para que pudiésemos detectar una señal con la tecnología que se está utilizando en estos momentos y por tanto es interesante en cuanto a que es otro ejemplo de cómo se puede seguir avanzando la búsqueda de vida extra atrás inteligente sin encontrar vida extra atrás inteligente y diréis qué cosa más absurda qué sentido podría tener ya sabemos que como mínimo no tienen transmisores así de potentes si no los habríamos detectado hasta qué punto pueden ser avanzadas pues parece que no como para llegar a tener ese tipo de transmisiones si es que hay algún tipo de vida extra atrás inteligente en esas galaxias en particular que se han observado al observar otros objetos más cercanos y luego aquí tenemos turismo espacial dando un segundo porque lo está fastidiando un montón el catarro en una colección de pañuelos de papel aquí que es para verla madre mía esto es esta va a ser breve aquí la noticia es larga porque es de universe today pero en realidad aquí no hay mucho que comentar porque en realidad esto es simplemente que hay compañías chinas que están planeando ofrecer vuelos de turismo espacial en 2025 y es algo que me ha llamado atención más que nada porque es verdad que hay compañías chinas privadas que están dando sus primeros pasos están haciendo sus pinitos en la industria aeroespacial y claro de lo que yo conozco que no conozco hay que decir que no soy tampoco un gran conocedor de industria aeroespacial china las pocas empresas que conozco están bastante verdes todavía como para pensar en turismo espacial 2025 o sea si dijese en 2030 diría bueno tienen tiempo de sobra 2025 es muy pronto pero quiero quiero mirar a ver qué empresas son específicamente las que las que mencionan porque a lo mejor son empresas que no me suenan de nada y lo que dice el artículo de universe today de matt williams es una de las características más famosas de la edad espacial 2.0 es la es el alzamiento o el crecimiento de la industria espacial comercial también conocida como new space esto de new space yo no he oído nunca pero bueno vale pues de new space dice mientras las agencias espaciales del mundo planean enviar a sonautas de vuelta a la luna esta vez para quedarse las misiones tripuladas a martes y las misiones robóticas a otros sistemas de a otras a cada rincón del sistema solar dice las compañías new space están ofreciendo servicios de lanzamiento con un coste asumible con un coste efectivo enviar astronotas comerciales al espacio y comercializar la órbita baja de la tierra la órbita baja de la tierra recordad que es esa franja a entre 200 y 2000 kilómetros de la superficie del planeta también está el la posibilidad del turismo espacial con compañías como virgin galactic blue origin y space x que ofrecen vuelos suborbitales viajes a la órbita baja de la tierra y más allá space x tiene para 2023 que ya será 2024 por fuerza un vuelo tripulado alrededor de la luna en un proyecto que se llama the moon está para para 2024 previsto veremos a qué fecha se va porque starship de momento está muy verde china es una de las de las naciones que más rápido está creciendo en el espacio y está buscando ofrecer vuelos comerciales al espacio suborbital es decir no se llegaría a establecer órbita al dolor de la tierra sino que sea un vuelo de unos 10 12 minutos no duran más llegas al borde del espacio y vuelves a la tierra según un científico senior de un señor o cansancio científico y al señor jang jikian que ha hablado con la china global television network que es una cadena de televisión una compañía de televisión estatal china enviará a su primer grupo de pasajeros comerciales en un vuelo espacial con precios de billetes que van de 267 mil 200 dólares a 430 mil 800 es decir de 2 a 3 millones de yuanes y nada y le he dado yo más énfasis pensando que hay más frase cuando no tengo aquí dice mientras que dice aunque china es un relativamente recién llegado a la escena de la industria espacial comercial este anuncio destaca su intención de alcanzar a otras compañías establecidas en eeuu y otros competidores espaciales de otros lugares del mundo vamos jang jikian fue el director general del cohete del proyecto del cohete long march 11 y el fundador de la compañía cash space que se ubica de la compañía espacial space que se ubica en pekín que fue fundada en 2018 tal y como explicó jang hay en estos momentos tres modos de vuelo espacial la estación espacial internacional que esto dice esto consiste de lanzar vehículos esto consiste en vehículos de lanzamiento que envían naves para encontrarse en una estación espacial internacional y que define o necesita límites muy estrictos en las condiciones físicas y psicológicas de los turistas luego está el lift and release es algo así como levantar y soltar esto consiste en una nave de carga que levanta a otra nave espacial para liberarla a una altura para liberarla a una altura vamos y el cohete vuela hasta alcanzar la altura suborbital esto es lo que hace virgin galactic de hecho es lo que pone aquí virgin galactic ofrece este modo con su avión white night 2 y otros otras naves nodrizas como ven aquí y las naves vss unity y vss imagen y cohetes vuelos en cohete y esto consiste en enviar cohetes que envían cápsulas a alturas suborbitales este es el modo de blue origin que es el que utilizan en el vehículo reutilizable new shepherd según jang este tercer modo será el más adecuado para los pasajeros comerciales y el que china va a utilizar el que se va a centrar basándonos en las ilustraciones mostradas por la cgtn que es la abreviatura de la televisión china esto seguramente involucraría el uso del cohete long march 3c para enviar una cápsula shenzhou o una cápsula de cargamento automatizada tianzhou convertida reconvertida para este fin con una tripulación de tres personas la estación espacial tripulada de próxima generación de china un vehículo reutilizable que se tiene planeado que reemplaza shenzhou puede llegar a albergar hasta siete pasajeros y seguramente se utilice en también confines turísticos el sector espacial chino como el sector espacial comercial chino todavía está varias décadas unas décadas por detrás de la curva establecida por sus competidores estados unidos que aparecieron en 1980 en la década de los 80 pero que sólo han madurado con la llegada del nuevo siglo sin embargo china ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos siete años debido a un mayor aumento de inversión competición e innovación tecnológica eso es lo que ha hecho que china está avanzando tan rápido la verdad según un informe de industria china ha tenido más de 370 empresas centradas en la fabricación de satélites lanzamientos de cohetes y servicios relacionados hasta ahora china dice hasta ahora decía yang el comer el sector comercial de china estaba en la era 1.0 caracterizado por una fabricación básica investigación y desarrollo dice pero nuestros nuevos pasos china ha entrado en la era 2.0 dirigida por o conducida por las aplicaciones y fuerzas del mercado en su ritmo actual de progreso yang asegura que alcanzarán la paridad con estados unidos en 10 años en los próximos 10 años en algún momento los próximos 10 años de hecho la clave para el desarrollo del sector espacial comercial chino es la aplicación en esa aplicación en lugar de cohetes o satélites tenemos que garantizar a la gente común que tienen acceso al sector esto está mal escrito sentido por lo menos la expresión no la entiendo ahora mismo pero bueno se entiende lo que quiere decir que se quiere centrar en la gente no enviar satélites el gobierno chino también ha señalado ha destacado su interés en convertirse en parte del mercado creciente de satélites y comercialización de la órbita baja de la tierra con la aprobación de legislación una aprobación de legislación esto incluye la aprobación del documento del consejo estatal número 60 en 2014 que abrió la infraestructura de aviación civil de china a la inversión de capitales y el decimocuarto plan de cinco años de 2020-2025 que oficialmente fue apoyado en marzo de 2021 también ha establecido numerosas prioridades para lograr los objetivos de desarrollo que esperan alcanzar para 2035 entre ellos el plan invitaba a china a acelerar las la dis la disposición de redes de telecomunicaciones de satélites y otras redes novelas noveles perdón yo decir novelas otras redes noveles que tengan como objetivo la cobertura global implementar los proyectos de investigación principales de veidú y construir demostraciones de aplicaciones y abrir laboratorios también acelerar la aplicación comercial e integrar y la innovación integrada del sistema de veidú redes de satélites de telecomunicación superficie sensores perdón sensores de superficie y baja altitud y otra infraestructura de redes espaciales veidú ahora mismo no sé ahora mismo veidú no sé qué es el precio de acceso citado por cgt en el de 2 a 3 millones de yuanes está claramente pensado para ser competitivo con los servicios de lanzamiento de eeuu el 16 de febrero virgin galactic comenzó a realizar reservas o aceptar reservas a los primeros mil pasajeros con tickets llegando a precios de 450 mil dólares y los clientes deben poner también un depósito de 150 mil dólares para mantener su asiento basándose en el informe espacial de la fundación espacial de 2022 el segundo segundo trimestre de 20 de 2022 el sector espacial comercial creció hasta los 469 mil millones de dólares en 2021 esto representa un aumento de un 11 por ciento de 2020 de 424 mil millones de dólares en ese entonces y un 70 por ciento desde 2010 además de eso un reciente informe de citibank indica que la industria alcanzará un billón un billón un millón de millones en en que es la cifra que utilizamos en la cuenta nuestra en la que utilizamos en españa y en latinoamérica muchos lugares latinoamérica por lo menos un billón anual en 2040 con los costes de lanzamiento cayendo en un 95 por ciento para poder ofrecer más servicios desde la desde la órbita de la tierra este crecimiento no sólo tiene en cuenta la el creciente mercado de megaconstelaciones de satélites sino también de vuelos de pasajeros al espacio y actividades comerciales en órbita tales como estaciones espaciales privadas hoteles espaciales etcétera claramente china quiere un fragmento de acción que encaja con su emergencia con su aparición como un gran actor en el espacio bueno a mí me sigue pareciendo muy 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 ambicioso 2025 la verdad o sea es que es que lo dice el propio artículo están todavía un par de décadas por detrás es verdad que era muy rápido sí pero están todavía retrasados y de todos modos no puedo evitar preguntarme lo mismo cuánta gente en china se puede permitir pagar un billete de dos o tres millones de yuanes eso estamos hablando de cuánto era 250 mil a 500 mil más o menos está por aquí de 300 mil a 250 mil dólares para ir al espacio me imagino que no será muy diferente a cuánta gente puede permitirse en eeuu no creo que haya mucha más o mucha menos a cuatro gatos como que índice o sea mientras estén menos en esos precios tampoco se va a abrir tanto el mercado y estamos muy lejos todavía de llegar a ese momento en el que lo que se puede es en el que puedan decir no cualquiera que tenga que sigue siendo un pastizal no nos engañemos 20 mil euros puede viajar al espacio y ya no hablemos de el momento en el que digan no por 100 euros puedes viajar al espacio eso está lejísimos lógicamente eso está muy lejos en el chat decís no pero son el triple o el cuádruple en china que en eeuu sí cierto con que haya cuatro para llenar la cápsula le sirve sí imagino que conforme se estandarice la tecnología vayan bajando los precios sí pero es es algo que va lentamente espera que se meta ryanair dadles tiempo dadles tiempo cuantos en dólares entre 300.000 y 450.000 entre 300.000 y 450.000 no está mal un buen pellizco un buen pellizco y por último este que es un artículo muy cortito pero que lo quería mencionar que dice la vida puede prosperar incluso alrededor de las estrellas más pequeñas dice la fotosíntesis seguramente la reacción química más importante para la vida en la tierra es el proceso que las plantas utilizan para transformar la luz del sol en energía que puedan utilizar a través de él las plantas pueden producir carbohidratos que pueden usar y nosotros podemos comer cuando cosechamos plantas generando oxígeno como residuo la fotosíntesis es el motivo por el que la atmósfera de la tierra contiene un 20 por ciento de oxígeno sin fotosíntesis no habría vida en la tierra tal y como la conocemos es también el motivo porque muchas plantas son verdes la mayor la mayoría plantas utilizan la clorofila como parte del proceso de fotosíntesis que refleja la luz verde mientras absorbe la luz roja y azul a través de la fotosíntesis si piensa sobre ello es algo extraño teniendo en cuenta que el sol da la mayor parte la parte más intensa de su luz en el rango verde del espectro dice hay un químico hay un elemento hay un composto químico fotosintético conocido como retinal que absorbe el verde y refleja el rojo y el azul si las plantas utilizasen el retinal en lugar del clorofilo entonces la mayoría de las plantas serían púrpuras algunas bacterias usan retinal pero resulta que para la luz solar la clorofila es más eficiente así que te da más rendimiento por el uso de la clorofila que el retinal es posible esto se ha planteado en alguna ocasión de hecho juraría que lo mencioné o en astrobitácora en el podcast o en youtube pero lo he mencionado en alguna ocasión en el blog desde luego escrito sobre ello dice es posible que la vida temprana de las primeras formas de vida utilizas en retinal que es una molécula más sencilla antes de aprender a utilizar clorofila dice por supuesto la fotosíntesis evolucionó para aprovecharse de una enana amarilla brillante que emite la mayor parte de su luz en espectro visible pero las estrellas como el sol son menos del 8% de las estrellas en secuencia principal en la galaxia la secuencia principal recordad es la fase por la que pasan todas las estrellas que sea más la más larga suele ser la más larga o debería bueno no no suele ser la más larga si pensamos en la fase de enana blanca pero de las fases de fusión en las que están fusionando elementos es la más larga en la que lo que hacen es fusionar el hidrógeno que acumulan durante su infancia y lo convierten en helio las enanas rojas sin embargo son el 75% de las estrellas de secuencia principal estadísticamente la gran mayoría de planetas potencialmente habitables orbitarán en torno a una enana roja y las enanas rojas son mucho más pequeñas y frías que el sol la mayoría de luz que emiten están en el espectro infrarrojo la luz infrarroja es agradable y templada pero dice tiene el poder necesario para poder alimentar a la fotosíntesis en un estudio reciente un equipo de investigadores ha intentado determinarlo para hacer esto han creado un simulador de luz estelar a vale eso que salía aquí arriba aquí un simulador de luz estelar izquierda y también al estar iluminado vale esto han creado un simulador de luz estelar es una matriz de leds de luces leds configuradas para imitar el espectro de una enana roja el dispositivo puede imitar el espectro de diferentes tipos de estrellas muy buenas noches llego un poco tarde hay noticias ya de nueva ventana de lanzamiento del artemis y el tema miura 1 perdón por las preguntas tardanas es lo que tiene la hostelería escribanse muchas gracias por el resub nueve meses de artemis a uno no han dicho nada todavía podría ser los youtubers pero no han dicho nada lo hemos comentado antes y de miura 1 no no sé nada en miura 1 no sé nada no sé si han dicho algo pero comentaremos también cuando digan algo esperemos que sea pronto de hecho se supone que ya están que ellos ya están listos para comenzar las operaciones que ya el cohete está listo para poder enviar cargamento al espacio y por dónde iba han comenzado con cianobacterias que estuvieron los primeros tipos de organismos en la tierra que utilizaban la fotosíntesis para producir oxígeno muchas gracias por la raid que tal como estáis que acabáis de acabáis de terminar la carrera de la mpc de racing entiendo me pilláis justo terminando la parte de noticias astronomía por dónde iba bueno lo repito porque mejor con si no no se ha oído bien dice comenzaron con las cianobacterias que estuvieron entre las primeras formas de vida los organismos terrestres que utilizaron la fotosíntesis que utilizaron la fotosíntesis para producir oxígeno son particularmente buenas a la hora de sobrevivir en entornos duros la cianobacteria las cianobacterias florecieron y crecieron bajo el brillo infrarrojo de una enana roja aquí están hablando del experimento que han llevado a cabo con esa luz con ese simulador de luz estelar dice así que el equipo repitió el experimento con algas rojas y verdes ambas fueron de prosperar también así que aunque las enanas rojas no emiten el tipo de luz que permite la evolución que conduce o que es que sostiene la evolución de la fotosíntesis los organismos terrestres podrían viajar y vivir bajo un sol bajo una bajo un sol de tipo enana roja dice estos son grandes noticias para todo el mundo que quiere encontrar vida extraterrestre por supuesto hay otros desafíos con las enanas rojas que podrían descartar la vida en sus mundos las estrellas estas estrellas son conocidas por emitir potentes llamaradas que podrían arrancar la atmósfera de mundos cercanos y podrían no tener los recursos elementales necesarios para los organismos complejos pero es un gran estudio que ha arrojado un poco de luz en nuestra comprensión de la vida en otros planetas esto es bastante más interesante de lo que pensaba la verdad esta tenía que haber sido la primera noticia que comentase a pesar de que es la más corta porque es muy interesante o sea esto de que las cianobacterias de la tierra y las algas verdes y rojas eran las que he mencionado verdes y rojas son capaces de prosperar a pesar de estar expuestas a la luz de lo que sería una enana roja es súper intrigante claro el problema es aquí esto lo podemos ver porque aquí apareció la vida en la tierra en condiciones diferentes puede aparecer ese tipo de vida algo como algas por ejemplo en la en el planeta en un planeta rocoso que está en la zona habitable de una enana roja por sí misma eso es lo que no está claro pero pero en realidad no hace falta ni ir a las a la vida compleja las cianobacterias podrían aparecer cianobacterias en planetas en las zonas habitables de enanas rojas y que sean capaces de sobrevivir y de utilizar la fotosíntesis para transformar sus planetas y demás igual que sucedió aquí pero en torno a un tipo de estrellas completamente diferente porque lo que hace pensar este estudio es que podrían sobrevivir al menos en cuanto a lo que es utilizar esa luz infrarroja es interesantísimo claro luego está lo que dice el artículo habría que ver qué pasa con la actividad de las enanas rojas qué pasa con esas llamaradas qué pasa con los planetas si son capaces de retener sus atmósferas o si las enanas rojas directamente los arranca porque pensar que claro un planeta en torno a una enana roja está muy cerca de la estrella entonces aunque sea mucho menos masiva aunque sea mucho más fría a la hora de la verdad en cuanto a llamaradas y demás es muy potente son muy 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 bestias estas estrellas entonces es posible que a pesar de ser una estrella mucho más pequeña y fría y menos masiva que el sol por su actividad y la frecuencia de esas llamaradas directamente los planetas que puede haber en la zona habitable de esas estrellas no tengan atmósfera que directamente la estrella se las arrancase ha habido estudios también para simular entender básicamente cómo tendría que ser la atmósfera de un planeta y el campo magnético que debía tener para que pudiese retenerla y al final era era absurdo había un estudio por ahí con próxima b con el exoplaneta más cerca del sistema solar en el sistema de alfa centauri porque orbita en torno a próxima centauri y había un estudio por ahí que venía a determinar básicamente que para que el planeta pudiese retener su atmósfera necesitaba algo así como un campo magnético siendo un planeta rocoso más potente que el de júpiter era algo así era una cosa absurda era una cosa completamente disparatada se basaba en diferentes suposiciones en diferentes estimaciones pero era una cosa completamente disparatada y claro eso lo que te voy a pensar es que las posibilidades son pocas así que nada veremos veremos si hay más estudios en este sentido porque es interesante es muy interesante es muy 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 interesante ver que sí que la vida podría prosperar en torno a una roja porque ya lo comentado muchas veces es una de las grandes preguntas de la astronomía moderna pensar que claro el 75% de esas estrellas en secuencia principal son en las rojas si lo que se determina es que la vida no puede aparecer en torno a ese tipo de estrellas quiere decir que el 75% de las estrellas están en secuencia principal en la vía láctea no son aptas para la vida el 75% de las estrellas es una salvajada es una salvajada o sea la inmensa mayoría de las estrellas de la vía láctea no serían aptas para que pudiese la vida aparecer a su alrededor no sólo de la galaxia por extensión del universo porque el reparto de estrellas la proporción de enanas rojas enanas amarillas y demás en otras galaxias será similar y por tanto ahí sí que ya no sería raro suponer o decir que la vida podría no ser muy abundante nadie en la ya no en la vía láctea sino en el universo quizás la vida sea escasa sin embargo si se determina lo opuesto si se determina que la vida podría aparecer en torno a enanas rojas estamos hablando de que cualquier estrella prácticamente cualquier estrella en secuencia principal podría tener un planeta habitados alrededor y de repente claro el panorama cambia por completo la imagen es completamente y eso es lo que hace que sea que sea muy interesante este tipo de estudios ya lo he dicho alguna vez que mucha gente en la sociedad suele pensar en bueno ojalá descubramos vida extraterrestre inteligente ojalá descubramos no sé qué pero siempre se piensa en extraterrestres inteligentes no se piensa en vida microbiana extraterrestre y sin embargo el hallazgo de vida microbiana extraterrestre sería alucinante y seguramente para mucha gente si preguntásemos en la calle yo creo que dirían qué cosa más aburrida han encontrado bacterias en marte por ejemplo bueno bacterias yo también han encontrado bacterias o virus ya para para han encontrado vida microbiana y nos ahorramos discusiones han encontrado vida microbiana en marte vamos a imaginar no y mucha gente seguramente reacciona en plan de y dice pero hay marcianos no no mira es que marcianos no pues entonces vaya para sofía sería algo así vale sería algo así entonces eso es algo que yo insisto mucho no no incluso el descubrimiento de vida microbiana presente o pasada en marte por ejemplo en europa y en celo sería brutal sería brutal por la implicación pero ya eso a pesar de que estamos hablando de un lugar en el sistema solar imaginaos que se determina que hay un exoplaneta que tiene vida microbiana un exoplaneta por fuerza es por definición un planeta que orbita en torno a otra estrella de la vía láctea en torno a una estrella que no sea el sol vamos vería por completo la perspectiva que tenemos sobre la abundancia de la vida y sería vida microbiana sería vida microbiana seguro que mucha gente estaría pero van a venir a visitarnos mira no son son microbios no pero pero cuando vienen y sin embargo sería muy importante por eso digo que este tipo de estudios son muy interesantes pero todos los estudios contando con la forma de vida que conocemos o también otras formas de vida con otros elementos estelares no hay otros elementos estelares que sean tan tan buenos como el carbono se habla del silicio pero el silicio tiene sus aspectos positivos y aspectos negativos que el carbono no se enfrenta a esas mismas dificultades y además es que lo único que conocemos es vida basada en carbono entonces lo lógico es buscar la vida que conocemos no ponernos a locurar sobre qué tipo de vida podría haber en torno a otras estrellas ni siquiera sabemos que existe y no sirve cualquier elemento para como base de la vida tienen que tener unas condiciones muy específicas por eso se plantea el silicio y poquito más y poquito más y de ellos de todos modos el más abundante es el carbono así que tampoco tampoco nos mejora mucho el panorama el pensar no en otra vida basada en silicio carbono es el más abundante de todos los que se plantean que podrían servir como base para la vida así que en realidad lo lógico es que si encontramos vida en otros lugares de la galaxia sea vida basada en carbono ya como de parecidas a la de la tierra pues está por ver en cuanto a condiciones está por ver pero lo más probable es que sea vida basada en carbono pero bueno de todos modos creo que llevamos unos 45 minutos así 50 entonces no voy a enredarme mucho más si estáis en youtube porque ya veis como estoy estoy con el pañuelo en mano constantemente porque tengo el constipado machacando muchísimo así que lo que voy a hacer es si estáis en youtube lo vamos a dejar aquí por hoy así que espero que la sección haya estado entretenida que haya sido curiosa haya sido informativa sobre todo y a ver qué es lo que pasa con artemis aún a ver si la fecha de lanzamiento del 2 de octubre se mantiene así que si estáis en youtube esto es lo que os quería contar en la parte de en la sección de hoy de astronomía y nada mañana más así que muchas gracias por haber elegido el vídeo para pero os compañía este ratito y os espero en el siguiente hasta luego